Música Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como es que bailan los lujos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que eres el bravo con los duelos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver como repica este tambor Vamos a ver como es que goza un pueblo entero Cuando está tarde yo le canto a Juan Juan Amaracatunga y Guaguaco Amaracatunga y Guaguaco Amaracatunga y Guaguaco Ahora te invito a mi salsa que viene de lo mejor Amaracatunga y Guaguaco Tú sabes mira que la bailan y la bailan con sabor Amaracatunga y Guaguaco Amaracatunga yo te digo Amaracatunga y Guaguaco Amaracatunga y Guaguaco Amaracatunga y Guaguaco Ahora que estamos en salsa el saogo ya llego Amaracatunga y Guaguaco Lo que dale palante es un perro sabroso Que no hay pañuelo en el tambor 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 Sabroso que canto yo Llegó, llegó la marea rana No hay pañuelo en el tambor No hay pañuelo en el tambor No hay pañuelo en el tambor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!